Buenas tardes gente hermosa, vámonos con nuestro video de la semana. Y esta semana vamos a preparar una bebida carbonada que va a tener el sabor de limonada con lavanda. Es una combinación deliciosa. Y entonces para esto vamos a necesitar, mira, tengo aquí suero de leche, tengo hojas naturales de lavanda, nada más que lo tengo desde hace varios días, ya unas se están secando, pero todo está completamente limpio. Vamos a necesitar dos litros de agua purificada. Vamos a necesitar como un tercio de jugo de limón. Vamos a necesitar una taza de azúcar. Me van a decir por qué azúcar, si el azúcar hace daño. Yo sé que sí eso hace mucho daño, pero el azúcar se necesita para llevar a cabo un proceso de fermentación, como es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a necesitar un envase con su tapa hermética. Entonces, para eso aquí tengo la tapa. Bueno, lo único que vamos a hacer es unir todos los ingredientes. Es súper fácil. Recuerden, suero de leche, un poquitito. Si no tienen suero de leche, no se me preocupen de dónde lo sacan. Mira, si tienes yogur y tú lo mueves tantito, como lo voy a mover aquí, ese suero, esa sustancia sí medio verdecita, eso es el suero de leche. Entonces, si lo tienes, adelante y si no, ni te preocupes. No sufran por eso. Las hojas de lavanda, que es más o menos como un cuarto de taza de hojitas de lavanda. Pueden ponerle florecitas también. Dos litros de agua purificada, como ya les había mencionado, el tercio de un limón y el azúcar. Bueno, pues adelante. Voy a empezar a vertir todos los ingredientes aquí. Y vamos primero con el agüita. Recuerden, dos litros. Ahí está. Vamos a agregar el azúcar para que se vaya disolviendo. Le vamos a agregar también la hierba de lavanda. Y hay que se vaya mezclando. Huele delicioso. Ya, sí huele delicioso. Una vez que se haya disuelto el azúcar, le vamos a agregar el jugo de limón. Ok. Vamos entonces ahora con el jugo, con el suero de leche, si es que lo tuvieras. Esto es para acelerar el proceso de fermentado. Y ahora le vamos a agregar el jugo de limón. Esto lo vamos a dejar sobre el counter de la cocina, sobre ahí en un rinconcito de la cocina, tapado. Y lo vas a estar revisando diariamente. Tú vas a ir viendo cómo cambia de color y cómo empieza a sacar como un tipo de gas. Lo vas a probar todos los días y vas a ver si ese es el sabor que a ti te gusta. Cuando esto ya esté, tú vas a ir notándolo porque, repito, todo esto se va a fermentar. Entonces, todos los días es importante que lo destapes porque si no se te puede explotar. Mira, ya lo ponemos con su tapa. Ahí está. Y ahora lo vamos a reservar por ahí. Esto dura como entre dos, tres días el proceso, dependiendo de la temperatura de tu cocina. Bueno, pues vamos a esperar. Así se ve nuestra limonada con lavanda. Y mira, se ve ahí delicioso ya. Tiene gas, ¿sí? Con esa espumita. Yo ya lo probé. Está rico, delicioso mi panadar. No es tan fuerte. Y el color, bueno, el color quedó así porque yo uso azúcar. Pues es azúcar morena. Pero si tú no quieres que se vea así, pues le puedes poner el azúcar blanca. Bueno, pues entonces ahora vamos a colarlo y a pasarlo a otra botella. Así queda ya nuestra limonada con lavanda. Aquí está. Sí tiene gas, está rica. Y el residuo, pues acá lo ponemos en una botella. Vamos a tratar de que sea un envase de vidrio y que tenga su tapa para que pueda ser guardado sin ningún problema en el refrigerador, en la nevera. Y ahí se va a quedar conforme lo vayas queriendo beber. Se aconseja, pues que sea así con hielito, si es que gustas. El sabor es muy rico y es además muy relajante. Esto tiene, pues, probióticos porque es un derivado de fermento. Todos los fermentos tienen sus propios probióticos. Bueno, gente, pues esto era lo que les quería compartir esta semana. Espero que sea de ayuda para ustedes, que les guste y, pues, me cuentan qué tal, qué les pareció. Así como hicimos este mismo, esta bebida fermentada con lavanda y jugo de limón, podemos hacerlo con jengibre y jugo de limón, que eso es el famoso ginger ale. Puedes hacerlo también con otras frutas, con otras hierbas y así vas haciendo tus propias creaciones en cuanto a fermentos. Bueno, gente hermosa, ahora sí los dejo con esta bebida y esta nueva opción. Saludos. Bye.